Estos laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia son un referente internacional en el diseño de los motores del futuro. Por sus bancos de pruebas pasan equipos de las principales empresas automovilísticas del mundo. Ahora investigadores del CMT Motores Térmicos de la UPV trasladan sus conocimientos a la lucha contra el COVID. Están aplicando herramientas de simulación por ordenador, utilizadas en el diseño de motores, al desarrollo de equipos de respiración asistida de pacientes con afectación pulmonar. Intentar asegurar que la utilización de estos dispositivos es la correcta, tanto durante la crisis actual como en el futuro para otro tipo de enfermedades respiratorias o en posible repunte de la pandemia. Creemos que nuestro conocimiento en mecánica de fluidos, proporcionado durante varias décadas de experiencia en el trabajo de los motores de combustión interna alternativos, se puede utilizar en concreto la parte computacional de este conocimiento para realizar predicciones del flujo en el interior de este tipo de dispositivos. Con estos estudios contribuyen a asegurar que estos dispositivos como máscaras nasales, buconasales o faciales, se pueden utilizar de forma correcta y que el intercambio de gases en su interior se produce de forma adecuada. El equipo de la UPV trabaja con la colaboración de personal médico de diferentes centros. Desde el Hospital de la Fe, como desde el Hospital General de Castellón o desde el Hospital Universitario de Asturias, con los que estamos trabajando codo con codo y que nos aportan una serie de guías para darle la mayor utilidad posible a los resultados que estamos obteniendo. Una muestra más de cómo la investigación se adapta a los desafíos de esta pandemia. Gracias por ver el video.